Onguito Gualibre El hueso Hacia papadio en la calle Wilbert Quiero que Quiero puerto afuera Esta loco Vamos allá Esta loco Esta loco Esta loco Esta loco Estamos vivos Estamos vivos Lo que he puesto es para el trabajo Puesto es para la loquera Ya deja atrás la loquera Reconocido en la casa Tu supiste jesús Están los tickets reconocidos Que no doblan Ellos saben que donde sea Que hay que aprenderla Gracias a Dios Que loco Donde hay que firmar el party Donde hay que firmar el party En verdad Si ustedes no quieren dar los 500 Yo voy a soltar dos palos Porque lo tienen de verdad Agárrate que te solté El huesazo Gracias No No No